Bueno pues, en esta tarde me encuentro acá en la casa de Lidia. Rizelita pues no está con nosotros por el momento, pero posiblemente más tarde. Sí, más tarde. Porque ahora esta niña pues, ¿cómo hizo su grabación? Su grabación. Para popular ya. Ajá, y para nosotros pues es un gusto y ahí les hacemos saber que ya van a ver video música, ¿no? Porque la música la han perdido a Lidia. Sí, la verdad sí. Y hoy es la graduación de mi hija, yo me siento contenta, ¿verdad? De poder compartir con mis amigos y con los de mi grupo este momento tan especial. Así que también quiero compartir esa alegría con ustedes que están ahí lejos, ¿verdad? Pues no hemos grabado por motivo de que mi dos hijas haya terminado enferma, ¿verdad? Así que hoy la sacamos del médico, me la llevó mi mamá, yo me tocó quedarme con una de ellas. Me retiró nada más la medicina. Pero gracias a Dios, sé que me ha gustado. Sí, pues ese es el motivo. Pero ella es también el motivo por qué nosotros no nos han visto ahí grabando con la Lidia y con Giseldita. Porque ella ahora pues en el médico ha tenido las niñas, las dos. Y esa niña pues se le puso bastante difícil para hacerla llegar a la escuela. Porque yo vine también. De la peor gracias a Dios, aquí está ella. Y nosotros también asistimos a mixtas y nosotros solo fuimos al evento, a la escuela por el sistema de que no pude estar ahí mixtas. Pero acá estamos compartiendo un humilde almuerzo. Y Giseldita creo que va a estar más tarde por acá, no ha podido venir, pero sí más tarde va a estar por acá. Sí, ahí queremos hacer un saludo a Elizabeth Monilla, a Núñez. A Núñez, a Pablo, a Joa, a Don Núñez, a Eduardo. Pues a toditos los que nos escriben. Que Dios los bendiga. A toda esa gente de esos lindos comentarios. Gracias por que nos comentan, nos escriben. Y pues están pendientes ahí de nosotros. Desde que nosotros pronto vamos a hacer nuestro video, verdad, para que ahí nos puedan ver nuevamente. Bendiciones a cada uno y que Dios los bendiga allá a la distancia. Un saludo a nuestras familias Cáceres, allá a Miguel López. Saludos a Miguel López. Por acá tenemos a mi padre. A alguien también, a alguien un buen amigo. Allá dentro está mi papá, está mi hermana, están mis hijos, mi esposo. Una lluvia de bendiciones para ellos. Y ahí se encuentran unos pastos que ya vi en Navidad. Porque a la gente, a las personas que van a venir a compartir, ahí tenemos unos, como unos 10 pastos que ya que vamos a comer. Vamos a hacer más malitos de casada. Un ayuno de bendiciones y que Dios les bendiga hoy y mañana y siempre. Saludos muy especiales. Saludos para todos.